Me salió una reina Guajira en Orlando, Florida, imagínese. María José. De casualidad te sabes la canción. Te sabes la canción, sí. Por eso, las mujeres al poder, que vivan las mujeres. ¡Que viva María José! ¡Ay, mi vida! ¡Dobla pisón! Yo sentí que con amor me sabía terminar. Que mis cantos golpean a reír. Cuando me enamoré de tu piel. Algo nuevo me hiciste sentir. Fue tan corto que tu corazón. Lo enlazaron en otro lugar. De repente mil fotos yo vi. Celebrando tu luna de miel. Hasta me estremecí del dolor. De mirarte sonriente y feliz. Yo no hay nada que hacer. Si alegrarme por ti. O morirme de ser. ¡Que cante ya sola, ¿cierto? Estos versos cargados de adiós, lloran solo por la que se fue. No te culpas si él canta victoria. Borrarás lo que hubo entre los dos. Un secreto pa' el que llegó ayer. Y te puso un anillo de boda. ¡Viva las mujeres! ¡Viva las mujeres! Yo quisiera volver a sentirte. Volver a abrazarte. Pero es que no puedo. Es sagrada. Una mujer ajena. Ya ves que me duele. Pero yo me alejo. Y vivirá. Y como decía mi papá, Mari. Como decía mi papá. De mi mamá para acá. ¡Viva! 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 ¡Viva las mujeres! ¡Viva las mujeres! ¡Vamos, Mary! ¡Ahí tienes, Lucas! El día que no venga, Lucas Toco con María José Tiene la nota absoluta Y sé que me va a complacer ¡Con abullo, Orlando! ¡Franco! ¡Vverga, Lucas! ¡Y el cinta! ¡Un primer! ¡Allá, hombre! ¡Repítelo, Mary! ¡Repítelo, repítelo! ¡Repítelo! Ahora viene en el sintetizador, Elber En el bajo, Demencio Gómez En la guitarra, Ariel Bautista En el acordeón, María José Mis muchachos y yo ¡Aquí está la maquinita! Por eso digo El día que no venga, Lucas Toco con María José Yo sentí que tu amor me sabía atardecer Los que juntos miramos pasar Frente a un cielo de un trigo color A un par de locos y no hay sin después Me gustaba escucharte cantar Disfrutamos la lluvia y el sol Y en un mundo su nombre sin ley Donde solo se vale a soñar Pero más no te pude ofrecer Yo sin tiempo y un reloj tan cruel Y el pretendiente fiel que andaba por ahí Primero se ganó a tu papá Yo comprendo, tuve que perder Y a buscar lo mejor para ti No es igual una nube en el suelo Te agradezco que te pude ver Y en momentos contigo vivir Flor de mi alma y de mi desconsuelo Volver a sentirte, volver a abrazarte Pero es que no puedo Olvidarás mi amor de pueblo Gracias Dios mío La gloria y la honra siempre Se han para ti más de lindo A mí No hay hombre No hay hombre ¡Marín! Vamos Si María José se lo merece Olvídense que yo en este momento Estoy en la tarima Si ella se lo merece Vamos a montar este video en mi Instagram Se lo merece Totalmente Así que Mari Para que todo el pueblo Venezolano, colombiano, puertorriqueño, cubano Antes del vallenato Nos acompañe a cantar esta canción Aquí en Orlando, Florida Yo quisiera Volver a sentirte, volver a abrazarte Pero es que no puedo Y es sagrada Una mujer ajena Que a veces que me duele Pero yo ¡Como dice! ¡Vamos Orlando! Y tú nunca olvidarás Mi amor del pueblo ¿Sabes qué tienes que hacer ahora? Cierra la canción así Con ese pase tan bonito Que Lucas hizo Y hoy en día Ha sido un ejemplo para ti Como acordeonero y cantante Un abrazo gigante para tus padres Porque hoy en día Que un niño se interese en el vallenato Es una ganancia Porque hay otros ritmos que están abarcando el mundo Pero esto es sentimiento Esto es pasión Esto es amor Y María José ¿Y María José tiene cuántos años? 11 11 años Y ahora toca acordeón y canta Entonces Yo quiero de todo el corazón Que todas las personas que estamos aquí Me regalen un aplauso y una bulla Para María José Por favor Y les digo Que canten en agradecimiento a ella ¿Qué dice? Y vivirás rey Y tú nunca olvidarás Mi amor del pueblo ¡Aplauso para María!